En cada lugar que hay te buscaré, alzando mis ojos tu rostro encontraré y en la oscuridad de el amanecer y en las estrellas que aún se pueden ver Dame la libertad, dame la bendición, dame el poder que hay en ti Dame la fe, Espíritu Santo, ven a mí y lléname de ti Dame la libertad, dame la bendición, dame el poder que hay en ti Dame la fe, Espíritu Santo, ven a mí y lléname de ti Yo quiero sentirte y glorificarte, tu santo nombre yo alabaré Tus enseñanzas y tu justicias yo siempre defenderé Dame la libertad, dame la bendición, dame el poder que hay en ti Dame la fe, Espíritu Santo, ven a mí y lléname de ti Dame la libertad, dame la bendición, dame el poder que hay en ti Dame la libertad, dame la bendición, 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 Gracias por ver el video